Continuamos esta emisión 11 y 25, la hora en la República Argentina, y ahora vamos a hablar con una aseguradora de interior, como nos gusta, presente en toda la República, que es la Perseverancia Seguros. Estamos en comunicación con su directora, Verónica Marinaro. Verónica, buen día, un gusto estar viéndote en esta mañana. Buen día, Fernando, una alegría estar acá acompañándote en el programa. Estuve el otro día con Alejandra, que también fue parte de los distintos docentes y capacitadores de alumni compartiendo ese momento en APAS. Pero bueno, ahora vamos a conocer un poco cuál es el balance que hacen, esto que estamos haciendo con distintas compañías, conocer qué balance haces desde la Perseverancia de lo que fue este 2023, tan particular. Dejo para después lo que viene. Arranquemos por lo que pasó en este 2023. Bueno, para la Perseverancia Seguros, la verdad que fue un año muy bueno, a pesar del contexto difícil que se está viviendo. En principio ganamos el premio a la innovación en seguros en Latinoamérica, el premio que brinda CELENT, el Five Stars Awards. También lanzamos muchos productos porque estamos todo el tiempo innovando y generando como nuevas ideas para satisfacer nuevas necesidades. Entonces, optimizamos nuestra app LPS Productores, dando la posibilidad de que los productores puedan emitir, cotizar y emitir multiproductos ahora. También automatizamos el sistema de atención de reclamos de terceros, el proceso de atención de siniestros con métricas específicas para poder hacer un seguimiento y tener en claro los tipos de siniestros que tenemos y el tiempo de resolución. También actualizamos el portal de productores en lo que tiene que ver con redes sociales. ¿Por qué? Porque diseñamos tarjetas que los productores pueden personalizar y con un formato especial para que pueda ser publicado, ya sea en estados de WhatsApp o a través de Instagram. También seguimos con nuestro programa de capacitación en seguros, que lo venimos desarrollando ya por tres años consecutivos. Lo hacemos mensualmente y tenemos mucha asistencia. Es una modalidad gratuita, pero la verdad que ahí abordamos muchos temas, no solo de productos, sino también de marketing, de posicionamiento comercial, de desarrollo comercial. Y es muy valorado por los productores. Y a nivel de nuestra aplicación LPS asegurados, también generamos nuevas funcionalidades que permiten que los asegurados puedan desde la APP bajar. Tenemos un portal de beneficios y pueden bajar los cupones como para poder utilizar lo más y optimizar lo más posible todos los beneficios que otorgamos. Importante esto que marcás, Verónica, porque en mi imagen, la perseverancia quizás, a pesar de ser una de las centenarias o más que centenarias de las más antiguas, quizás hasta un poco antes de la pandemia no era una compañía que el productor, salvo el regional, la tuviese en el radar. Ustedes hicieron una muy fuerte apuesta de presencia, de acá estamos, pero acompañaron con todo esto. Y fundamentalmente hoy la tecnología es algo que el productor finalmente se dio cuenta, lo valora y lo necesita para el día a día en su operatoria. Nosotros consideramos que la tecnología es fundamental, es una herramienta fundamental que le brinda al productor la posibilidad. O sea, es una tecnología hecha a medida del productor y al servicio del productor para que el productor lo pueda utilizar para fidelizar a sus clientes. Y por eso es que le ponemos tanto hincapié, hacemos tanto hincapié en todos los desarrollos que hacemos, hacerlos desde el punto de vista de la necesidad del productor y de la necesidad del asegurado también, ¿no? En base a eso es que con este proceso de innovación que está basado en identificar las necesidades de los asegurados, es que lanzamos recientemente nuevos productos, como por ejemplo el RS Locadores, en el que estuvimos también hablando con vos y que nos pudiste ayudar en la capacitación que desarrollamos, ¿no? Lanzamos cuatro productos recientemente que tienen que ver con responsabilidad civil, locadores, integral de casas rodantes. El food truck y el de countries. Y iba especialmente a eso, medio me spoileaste la pregunta, porque tal vez muchos identificarían o tendrían también en mente a la típica compañía de interior que solo hace autos. Y ustedes fueron focalizándose en nichos muy especiales, muy, muy productos, muy a medida, diferenciándose de todo eso. La verdad que fue un proceso de varios productos estos que estás hablando en el año. Algunos ya tenés un poco, un feedback que fueron lanzados más a principio. El de RS Locadores fue reciente, de hace poco más de una semana. Pero, ¿cómo viene siendo la respuesta del productor? ¿Qué te devuelve el productor cuando tienen estos nuevos productos para poder comercializar? Bueno, lo que notamos es que los productores tienen una respuesta de mucho interés por estos productos, porque evidentemente son productos que vienen a cubrir necesidades que no estaban siendo cubiertas. Y en ese sentido, por ejemplo, el RC Locadores, que viene a ser una responsabilidad civil comprensiva, que amplía la cobertura al considerarlo al tercero como al tercero, al considerarlo al inquilino. Al locador, sí, al inquilino. Al inquilino como tercero del inmueble asegurado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a quedar cubierto en relación a las lesiones, muertes o daños que pudieran sufrir. Es una responsabilidad extra contractual en ese sentido, ¿no? Y se brinda con la cobertura básica, con el adicional de incendio, rayo y explosión. Y también puede incluir adicionales como pileta de natuación, ascensores, rotura de calmerías. La verdad es que tenemos muchas consultas de RC Locadores y también de Integral Casas Rodantes, porque esta es una novedad, ¿no? Prácticamente se ha puesto muy de moda esto de salir de vacaciones en Casas Rodantes. Y nosotros veíamos que cuando la persona sale de vacaciones es necesario que pueda salir tranquila y tener su patrimonio protegido. Entonces, diseñamos también a través de esta cobertura de multiproducto que combina el seguro de automotores con el seguro del hogar. Y dispone de tres planes, dependiendo de la casa rodante, si es un trailer o si tiene propulsión propia. Tiene distintos planes y se brindan distintas opciones. Las coberturas de casa rodante incluyen RC Automotor, incendio mobiliario particular, robo mobiliario particular y RC Hechos Privados. Los vehículos tienen que estar inscriptos en la dirección de su propio automotor, ¿no? Y en esta temporada de vacaciones pensamos que es interesante tener esto a disposición de los productores. También el integral de FoodTrack. ¿Qué es lo que pasa? Hoy por hoy cada vez tenemos más negocios gastronómicos itinerantes. Y era necesario poder brindarles también la posibilidad de, a través de un multiproducto, que combina también el seguro automotor con el integral de comercio. Y ahí cubrimos RC Automotor, incendio contenido general, robo contenido general, RC Comprensiva, y tiene el adicional de expendio de comidas oneroso y también de cristales. Bien, todos interesantes, bastante novedosos en algunos casos. Te pregunto, ya que hablábamos de productores y obviamente que uno recibe las dudas, las consultas, las preocupaciones. ¿Qué es lo que están viendo de las redes? Además de preguntarte cómo ha sido el crecimiento de la red a lo largo de este año. Mira, a nivel de los productores, nosotros lo que pensamos desde la Perseverancia Seguros es que en estos momentos difíciles que se están viendo, es cuando más tenemos que estar cerca del productor. Y por eso nosotros tenemos todos los canales a disposición, inclusive WhatsApp, para estar atendiendo a sus necesidades. Y lo que buscamos es brindarles a los productores posibilidades de otorgar beneficios, de demostrar que está cerca del asegurado. En ese sentido, pensamos como compañía, ¿cómo podemos contribuir? ¿Cómo podemos acompañar a los asegurados y a los productores? Bueno, de cara a los asegurados, por ejemplo, en este contexto difícil, nosotros seguimos financiando las franquicias en tres cuotas, sin interés, con cualquier tarjeta de crédito. Y no solo las franquicias, sino también las reparaciones, aunque el valor de la reparación esté por debajo del valor de la franquicia. Es algo que es muy importante y que a los productores también les sirve como para estar ofreciendo beneficios a los asegurados. Y otro de los beneficios que te había comentado antes es este portal de beneficios para asegurados que tenemos, que es un portal de cercanía, porque ahí no es el típico portal que son beneficios que están solo en las grandes ciudades, sino también se incorporan beneficios de locales comerciales, de los pueblos, de los lugares donde los productores son personas muy importantes, muy reconocidas. Entonces pueden, de alguna manera, hacer una sinergia con estos comercios que se incorporan, brindarle también los seguros y que los asegurados tengan beneficios gracias a este programa que generamos. Y de cara al productor, nosotros consideramos que es fundamental brindar servicio de eficiencia. En este momento tiene que poder resolver las cosas. Y para esto sí, como vos me preguntabas al principio, es fundamental la tecnología. Esta tecnología que nos va a permitir, por ejemplo, vamos a estar invirtiendo en este año en automatización, para la gestión de siniestros, para la suscripción de riesgos, para la atención al cliente, de una manera que a través de las nuevas herramientas que nos da la tecnología y que la perseverancia, como vos me decías, es una compañía que en su momento era percibida como muy del interior, del interior, pero en realidad, hoy por hoy está a la vanguardia de esta innovación. Y entonces tiene todas esas herramientas y puede invertir y armar estas plataformas tecnológicas para darle a los productores este mejor servicio que los distinga de otras posibilidades, de otras ofertas. Verónica, y por último, obviamente tenemos que mirar para adelante. Estuvimos en la expo hace un par de meses y los principales directivos, vos estuviste en una de esas, hablaban y planteaban antes de lo que vimos en esta última semana, 200, 220 de inflación. Sabemos que va a ser más, no conocemos el techo. ¿Cómo se planifica un año en el cual tenemos esta perspectiva, tenemos competencia de tarifas, aumentan los repuestos automotores, incluso por encima de esa inflación, y el contexto no permite aumentar las primas igual? ¿Cómo es esa tarea, vos que estás al mando o al frente de una aseguradora? Bueno, en ese sentido, desde la perseverancia seguros, nosotros siempre decimos que hay que trabajar en estas situaciones de dificultad con optimismo inteligente. ¿Qué quiere decir esto? No podemos cambiar la adversidad del contexto que nos propone el país en este momento, pero sí podemos nosotros, desde estas inversiones en tecnología que hagamos, potenciar las posibilidades a través de utilizar la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, blockchain, todo lo que podemos hacer para mejorar y eficientizar nuestros procesos de forma de ahorrar costos de esa manera y también brindar un mejor servicio, una respuesta automática. Por ejemplo, podemos implementar respuestas automáticas a los clientes si nosotros tenemos los procesos totalmente automatizados y potenciando entonces la tecnología, podemos también personalizar los productos, porque si nosotros podemos conocer las intenciones, las necesidades que tienen los consumidores, podemos desarrollar ofertas a medida, ¿no? Y me parece que por ahí va la diferenciación. Uno, no puede cambiar un contexto difícil, pero sí puede ser inteligente en la forma de diseñar nuevos productos y acompañar con ideas creativas por las que la perseverancia se destaca y creo que ese es nuestro diferencial, pero siempre como un valor esencial de la compañía, por ser una compañía de 118 años de trayectoria que ha estado siempre destacada por su atención personalizada, es lo que decimos que esto no puede perderse, porque esta tecnología es muy buena, viene a resolver muchísimos problemas, a permitirnos ahorrar costos, a permitirnos eficientizar los procesos, pero no puede dejar de tener la compañía esta atención personalizada y este valor de cercanía al productor, porque para la compañía los productores son su único canal de ventas y son esenciales para todo su proceso, ¿no? Están en el centro de la estrategia comercial y eso siempre se va a mantener. Muy bien, Verónica, seguiremos 2024 al tanto de las novedades que vayan produciendo, por un lado agradecerte el apoyo que nos han dado en este año, mandarte un saludo para vos, para Alejandra, la familia de la perseverancia, el amigo Adalberto Brusson y a José García para todos y bueno, desearles felices fiestas y esperemos un 2024 que vaya mejorando, ¿no? El país, la actividad, sobre todo que lo necesitamos. Exactamente, la verdad, muchísimas gracias por invitarme, Fernando. Un saludo a todos, muy feliz Navidad y como dije antes, a pesar de todo el contexto, siempre somos optimistas y apostamos a la Argentina, así que continuaremos en otros programas contando novedades. Seguramente, gracias de nuevo, muchas felicidades. Adiós.